Me llaman Papá Rojita Nadie a mí me mira mal, todo el mundo a mí me quiere Solo se oye comentar que soy rey de las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un costo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Aparentemente no, y soy rico, poderoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso A todo el padre Iván de Herrera, Vallejuelo y Pedro Corzo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, mi mujer me dice papi, no si era un negro sabroso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, que no me rompan los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, ya me rompiste los cueros, ahora con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, pali, hondo, lo rompió mi bongocero famoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Gracias.